bienvenidos a la cartelera canal cultural del perú al mundo entero los días lunes a las 2 de la tarde en vivo nos sintonizan en radio la nueva imagen su cuenta en facebook radio la nueva imagen la cartelera lunes y viernes a las 8 de la noche en nuestra cuenta en facebook la cartelera programa cultural política de estado política cultural de estado es el tema que voy a conversar con enrique cornejo ramírez bienvenido que un placer un gusto tener este programa muchas gracias carlos gracias por la invitación y felicitaciones por tener un programa un programa cultural no debería ser algo una felicitación porque debería ser lo normal pero realmente en nuestro país tener un programa cultural y que tenga un tiempo ya en el aire y sostenidamente con gran perseverancia es un médico y te felicito así es así ya estamos cuatro años al aire y ya próximamente también vamos a salir por una radio onda onda latina de new jersey para todo el mundo los martes a las 11 de la noche enrique qué cosa es política de estado mira la diferencia entre una política de gobierno y una política de estado es la siguiente una política de gobierno es la que legítimamente plantea un gobierno elegido democráticamente yo soy un demócrata no creo en las dictaduras y que este este gobierno legítimamente plantea a la ciudadanía y de acuerdo a las normatividades constitucionales y legales realiza pero las políticas de estado trascienden los gobiernos las políticas de estado son las que se hacen durante varios gobiernos y ojalá si son buenas durante todos los gobiernos y eso es lo que debemos apuntar en el país en nuestro país porque realmente uno de los grandes problemas que tenemos es la débil institucionalidad lo que yo llamo la falta de memoria institucional de manera que el gobierno que entra normalmente muchas veces con muy buenas ideas en muchos temas intenta empezar de cero no solamente un despropósito una falta de atención y preparación sino una pérdida de tiempo y de dinero increíble se repiten cosas que ya se hicieron o se intentaron hacer antes separan proyectos que estaban bien desarrollados solamente porque lo hizo el gobierno anterior y se deja de pensar hacia adelante esa es la diferencia por ejemplo podemos tener una opinión buena mala lo que sea de las políticas norteamericanas sean de partidos demócratas republicanos pero esta democracia en los eeuu que ya tiene un buen tiempo varios siglos en realidad este se sustenta fundamentalmente en la existencia de políticas de estado notarás tú que hay diferencias entre los demócratas y los republicanos ahora el presidente trump estuvo bueno en un en un periodo muy polémico que seguramente dejará muchas secuelas que se comentarán pero incluso el presidente trump con todo su digamos ímpetu su personalismo y sus peculiares características no pudo hacer muchas cosas que quería hacer porque la institucionalidad existe porque existe un juez que le dice no señor un juez independiente no dice no señor usted no puede hacer eso porque está en contra de la constitución o hay un gobernador que le dice no señor aquí yo no voy a aplicar eso y entonces como la institucionalidad y el balance de poderes funciona en esa democracia por ejemplo en seguridad externa en seguridad interna en política exterior no hay diferencias son políticas de estado entonces la pregunta que nos haríamos en el perú cuáles son las políticas de estado existen existen te cuento están hay 52 políticas de estado en el acuerdo nacional y es un esfuerzo muy importante que creo yo hay que valorar pero no son vinculantes no están vinculadas al gobierno de turno de manera que quedan como un referente que ni siquiera los partidos políticos que se presentan a las elecciones los tienen en cuenta algo así pero la mayoría ni los conoce así es para información para información de los amigos que nos ven en el perú y en el mundo enrique es economista y doctor en administración profesor principal en la escuela de negocios internacionales en nuestra cuatricentenaria universidad nacional mayor de san marco la universidad del perú la decana de américa ex ministro de transportes y comunicaciones y ex presidente del banco de la nación porque porque te planteaba la pregunta enrique conversando también con otros invitados hablamos el perú es un país de mentalidad de corto plazo por ejemplo cuál es el ideal país 2030 2040 2050 2050 2060 no trabajamos con política de estado política de gobierno es lo que tú estás diciendo por ejemplo el ministerio de cultura se va por un lado salud se va por otro transporte se va por otro leía un documento del ceplan no en donde presentaban una visión pero sabes que no es no es lo que debe ser una visión enrique conejo qué cosa por 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 qué el perú no puede trabajar con una política de estado lo que tú estás diciendo es muy correcto por ejemplo ingresa un alcalde ya pierde un año en averiguar que eso el de atrás cuando él avanza ya por ejemplo un un municipio x tenía un coro de niños entra un nuevo alcalde barra el coro porque dicen no se gasta la plata o lo hizo el anterior claro claro entonces adónde va aterrizar el perú enrique conejo dime es curioso es curioso lo que le pasa a nuestro país porque antes de la conquista el perú era un país de gran tradición y lo que hoy se llama prospectivo uno no puede imaginar solamente en el imperio incaico uno no puede imaginar a ese impresionante imperio que duró tres siglos no 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 puede imaginar ese imperio sin una organización sin un sin una gestión territorial mira lo que te digo gestión territorial o sea manejo del territorio en base a un conocimiento de la cuenca de los conceptos transversales que luego pulgar vidal nos nos enseñó y que no no se aplica no no podía existir ese imperio incaico si no había un concepto de mediano y largo plazo en sus planteamientos un machu pichu no se podría haber hecho con políticas corto plazistas claro claro los andenes peruanos que tienen una concepción no solamente agrícola y de ingeniería brillante en términos de provisión de agua sino que además tienen un contenido que hoy llamaríamos ecológico esas piedras que están ahí sosteniendo esas tapias cada anden en realidad tenían un efecto termorregulador de día captaban la energía solar y de noche la proyectaban para combatir la helada que es el principal problema del cultivo en el Andes entonces pero si en los incas ya había esa concepción con los descubrimientos históricos desde los 80 el señor de Sipán y todo lo que ahora sabemos Caral nosotros somos un país de 5000 años de civilización un país que ha vivido por siglos trabajando con concepciones de largo plazo incluso una vez estaba en un evento y un amigo que participó en la mesa pluridisciplinaria en la que discutíamos varios temas mencionó el mito de Pachacute ¿lo has escuchado alguna vez? el mito de Pachacute el mito de Pachacute es un mito que señala que cada 500 años hay una gran evolución en el mundo, en la sociedad esa cosmovisión existía en el antiguo Perú entonces con la colonia vino un parte de aguas ahí vino una concepción en la cual empezamos a hacer un país con un modelo económico extractivista de sacar los metales preciosos para llevarlos a Europa y así en base a eso organizaron la colonia y lamentablemente Lima y el Perú fue el centro de ese desarrollo entre comillas mercantilista o metalista que trajeron los españoles en esa época entonces el Perú desde antiguo o desde, no desde antiguo desde la colonia no tiene una visión común fíjate que estamos celebrando el bicentenario la pregunta que haríamos en la encuesta ahora si podríamos hacerla virtualmente para que no nos contagiemos y diríamos, ¿qué piensa usted del Perú? ¿cuál es su visión del Perú? la visión es el sueño el gran norte por ejemplo el ideal país por ejemplo los bolivianos tienen un punto en común pueden estar en desacuerdo en cualquier cosa pero están de acuerdo en que tienen que salir al mar así es es el ideal pues es su imaginario el imaginario la pregunta es ¿cuál es el ideal peruano? y entonces sabes que alguna vez escuché a un antropólogo decir y quizás el problema nuestro aparte del histórico este que he mencionado es que tenemos tanta diversidad y tanta riqueza que parecería ser que no necesitamos mucho más ¿no? y entonces como ya lo tenemos pues bueno a disfrutarla y esa mentalidad pasiva esa mentalidad digamos reactiva es lo que a veces nos hace pensar solo en el corto plazo a ello ha ayudado vale la pena decir que en los años 70, 80 y no 90 del siglo pasado el Perú vivió épocas de mucha incertidumbre bueno políticamente con golpes de Estado cada este poco tiempo ¿no? la democracia en realidad no no estamos celebrando un bicentenario de democracia es un bicentenario pero donde democracia democracia ha habido muy poca casi todos eran gobiernos militares juntas militares autovolpes también hemos tenido pero entonces en ese periodo de poca estabilidad política la estabilidad económica tampoco ha tenido el largo plazo ¿por qué? porque la inflación y la perinflación de los 80 nos hizo pensar en el día entonces en lugar de pensar en el económicamente el largo plazo es a más de 5 años mediano plazo hasta 5 años corto plazo menos a un año bueno en el Perú por todas estas cosas que estamos conversando de corto plazo es un día es que no sale a trabajar en el día no come 65% de la población está en esa condición llamada informalidad ¿no? el mediano plazo puede ser digamos un año y largo plazo no existe o muy poco es referencial entonces ya imagínate si eso funciona en el contexto total ya si hablamos de la cultura como una parte de esa totalidad pues tenemos el mismo problema y agravado porque incluso el tema cultural es un tema que no forma parte y me estoy leyendo todos los planes de gobierno de los candidatos en este momento no forma parte en la mayoría de esos planes no de un pensamiento integral de nuestra identidad y de lo importante que es tener esta diversidad cultural y esta historia milenaria yo pienso que un país que no promueve su cultura y el Perú es doble pecado porque el Perú es una diversidad cultural extraordinaria un país que no promueve su cultura es un país que está condenado a la mediocridad y a la pobreza pero no solamente es cultura y educación por ejemplo el plan educativo al 2036 conversando con alumnos invitados en el programa manifiesta ¿no? que es un plan de buenas sin tensiones en un papel claro hay una trilogía fundamental que se encuentra si tú analizas los países asiáticos o los tigres asiáticos Corea del Sur que estaba igualito que el Perú en los años 70 igualito mismo PBI per cápita mismo valor de exportaciones y hoy es 10 veces la economía peruana en un territorio que físicamente es Piura y Tumbes ¿no? y Singapur que es una isla que es la mitad de Lima es hoy día la primera o la segunda en índice de competitividad en índice de innovación en índice de desarrollo humano con un PBI per cápita arriba de 60 mil dólares donde el equivalente peruano es como promedio alrededor de 6 mil 7 mil dólares ¿no? entonces ¿qué es lo que han hecho estas economías? y si revisamos Japón igual y si revisamos Finlandia igual y si revisamos Alemania igual han hecho muchas cosas pero una de las más importantes han puesto énfasis en su educación ahí cometemos un error y creo que todos debemos hacernos una autocrítica yo soy profesor tú también eres profesor universitario todos estamos en el mismo problema ¿y qué consiste? hemos caído en la discusión de que el problema radica en que debemos aumentar el presupuesto de educación a lograr el famoso 6% del PBI andamos menos que eso alrededor de 4 4 años y bueno y eso sí está bien hay que aumentar el presupuesto tenemos uno de los presupuestos más bajos ya ni hablemos de cultura ahorita te digo las cifras pero el problema es ¿para qué aumentar el presupuesto si lo que está hoy día con ese presupuesto no es bueno para mí la educación tiene que tener 4 o 5 objetivos el primero en este orden tiene que ser una educación en valores los valores que a ti y a mí y a nuestra generación nos enseñaron ese curso de educación cívica que nos enseñaba a saludar que nos enseñaba que cuando nos subíamos a un bus y venía a una persona de edad uno se paraba y le daba el asiento que nos enseñó a respetar nuestros símbolos patrios y saber que cuando se cantaba el himno había que realmente tener un respeto por ese momento importante a llevar la escarapela a saludar adecuadamente en la calle esos elementos hoy día nuestras generaciones hijos y nietos no los tienen y no es una cuestión de discusión ideológica es un tema central es un tema fundamental valores mucha modernidad mucho yo no soy pedagogo tuve que estudiar una maestría en administración de la educación por los años que tengo en la docencia pero como sabes soy economista de profesión de manera que respeto a la pedagogía pero si algo puedo decir como usuario de la educación es que la pedagogía por mucha transversalidad por mucha modernidad ha olvidado la profundidad y los valores entonces primero una educación en valores fundo una educación para el trabajo pues no tenemos la educación que había antes los colegios agropecuarios o los colegios técnicos que te enseñaban un oficio tú salías ya no solamente con un certificado sino sabiendo cómo trabajar en un taller cómo trabajar como electricista en el campo cómo trabajar en tu pequeña parcela que eran elementos básicos para la vida y el trabajo hoy día no existe eso tercero una educación que estimule el pensamiento crítico el pensamiento complejo porque hay mucha prueba PISA donde por cierto no estamos tan bien donde hay comprensión lectora y razonamiento matemático muy bien pero ¿qué ganamos con comprensión lectora si no hay hábito de lectura? ¿no? la lectoría per cápita es baja pero ¿cómo va a ser alta o mediana si tú recibes estudiantes en la universidad como yo y son muy buenos se adaptan rápidamente a estas necesidades pero vienen siendo los mejores vienen de una escuela que no los ha formado en hábito de lectura ¿no? estoy leyendo planes de los japoneses actuales que están revolucionando su educación que ya es una revolución para que sus niños lean por lo menos un libro por semana ¿no? y aprendan tres idiomas o cuatro bueno entonces un pensamiento complejo porque ¿a dónde nos llevan? es tocarlos no solamente en muchos casos lamentablemente no saber leer otros sabiendo leer no comprender lo que se lee no tener hábito de lectura y lo más trágico es tener poca capacidad crítica de lo que se lee somos receptores solamente por eso las redes sociales son extraordinariamente populares porque reciben titulares muchas veces que no son ciertos ahí quedó no es cero investigación cero profundidad cero razonamiento cualquier cosa que yo lea o veo o escuche tiene que ser algo sometido a mi crítica para ver si lo investigo lo pienso lo razono y luego tengo mi propia opinión no podemos ser un país lector de titulares en un kiosco de pasada no podemos y eso es una situación lamentable y finalmente una educación que tenga una vista al mundo no podemos tener una educación que esté encerrada en el Perú ya en los valores está el valor también de la identidad peruana de querer lo nuestro pero un querer lo nuestro mirando al mundo no encerrándonos frente al mundo tenemos tantas cosas que mostrar para mí la educación requiere tremendos cambios estructurales y esos cambios si merecerían el mayor presupuesto y por supuesto los profesores mi madre fue profesora de educación conozco este tema desde niño o sea yo he estado cerca de los maestros conozco el apostolado y por eso quizás soy profesor universitario pero hay que reconocer también que este tema requiere no solamente un espíritu de un apostolado y no requiere también de permanente capacitación donde está la capacitación cuando mi madre era profesora entre enero y marzo de todo el país bueno era un poco centralismo lo reconozco pero hoy día no hay eso todos los profesores venían a las llamadas universidades escolares o en colegios emblemáticos y estudiaban dos meses les daban todo lo último y se iban con los nuevos materiales a preparar sus clases para el año escolar hoy día no hay eso y yo creo que no es culpa de los profesores tenemos ahí que trabajar en los contenidos así es pero volvemos al mismo punto Carlos pero eso tiene que seguir un guión así como en el en el en el cine hay un guión ese guión tiene que ser la visión pero dime dime Enrique veía un documento lo tengo la visión compartida de futuro para el Perú para el siglo 21 el CEPLAN ya se supone que convoca profesionales de cierta trayectoria que saben qué es lo que van a hacer ¿correcto? pero si tú partes de una visión donde empiezas diciendo que somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar un máximo potencial como seres humanos tenemos un Estado moderno descentralizado etcétera 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 nuestra economía dinámica diversificada la pobreza la pobreza no extrema sino erradicada existen mira si yo soy tu alumno en la universidad y me pides que plantee una visión y te presento esta te apuesto que no me apruebas claro y yo hice un pequeño ejercicio con mis alumnos de maestría de gestión pública tengo yo un curso y les dije como hago perspectiva entonces les dije ok vamos a hacer un ejercicio dentro de media hora me hacen retornamos y vamos a hacer la visión de ustedes en los próximos 20 años fue interesante todos tenían o hicieron un ejercicio o sea tuvieron que parar un rato para pensar y habían digamos postulados personales familiares pero también habían postulados de país entonces quiere decir que este es un tema latente que no es un tema que no exista en el fondo tenemos cada uno una idea hay que convertirlo en un sentir nacional cuál es el problema del CEPLAN el problema del CEPLAN es que siendo el centro de planeamiento estratégico por si acaso y lo digo no de broma sino que muchas personas no lo conocen y bueno no tienen la culpa de no conocer pero además tampoco saben quién lo dirige el señor Aguantaz es el digamos quien dirige ahora el CEPLAN pero el señor Aguantaz siendo un técnico bastante solvente tiene un perfil bastante bajo y además el CEPLAN no articula mejor dicho eso que has leído que es la visión 2030 2050 que no es visión que no es visión correcto ese texto que tú has leído sale de un acuerdo valga la redundancia en el acuerdo nacional es un tema del acuerdo nacional pero ahí tienes parte del problema el CEPLAN no asista a los consejos de ministros el CEPLAN no conversa con el ministerio de permisos finanzas entonces para empezar las políticas de estado escritas son 52 escritas en el CEPLAN que están trabajadas por muchos sectores representativos de las iglesias de los partidos políticos de los empresarios de los trabajadores todos estén ahí por lo menos los dirigentes pero esta representación digamos que por cierto es un esfuerzo que yo valoro sin embargo no habla con el presupuesto porque sus planteamientos no son vinculantes como no habla con el presupuesto el presupuesto del 2021 no tiene que ver con nada lo que hemos conversado menos con la visión nada si quiere está enfocado en un tema de visión de mediano plazo porque aquí estamos con dos gobiernos que van a aplicar este presupuesto el gobierno actual que ya se va y en julio el gobierno que sea elegido entonces esta falta de continuidad nos hace mucho daño nos hace mucho daño y creo que hay que empezar a hablar en voz alta para que esto sea un tema realmente de preocupación por ejemplo el ministerio de cultura cumplió 10 años si tú cumpliste es una labor importante en la construcción del gran teatro nacional porque en ese momento era el ministro de transportes ¿correcto? es cierto y pusimos déjame decir que el tema cultural siempre ha estado en mi cabeza cuando fui presidente del Banco de la Nación fundamos una lamentablemente la siguiente cuestión ya no lo fío hicimos una fundación que se llamaba la Fundación Banco de la Nación para promover cultura cuando estuve antes de que lo liquidaran con el Banco de la Vivienda trabajé dentro del banco con un grupo artístico que desarrollaba todos bailes y cantos en el Banco de la Vivienda que además era nacional y promoví eso entonces sí y cuando estuvimos en transportes la línea la línea 1 del tren eléctrico del metro tiene dos características vinculadas a la cultura la primera la primera es la Estación de la Cultura la Estación de la Cultura estoy en Javier Prado con aviación que se fue pensada que en algún momento hay un proyecto de pechar la Javier Prado unas dos o tres cuadras para que esa sea una gran alameda de la cultura una gran plaza con la Biblioteca Nacional con el Teatro Nacional con el Ministerio que está ahí ¿verdad? y digamos hacer de esta forma una expresión de la cultura como lo tienen tantas capitales del mundo ¿no? bueno la Estación de la Cultura y luego en el tramo 2 hay un detalle interesante cuando el tren llega a 2 de mayo al Hospital 2 de mayo y hace derecha para irse hacia los barrios altos ¿no es cierto? llega al Presbítero Maestro en el Presbítero Maestro hay una estación que entra al cementerio ¿no? y entra al cementerio y hablando con amigos exalumnos amigos que están en la Beneficencia me decían que cuando no estamos en esa época cuando no había pandemia la mayor parte de los ingresos que tenían por el visitar el cementerio por asuntos de ver un poco el Arnovo todos estos temas no para ir a visitar a un difunto sino para ver la arquitectura Arnovo que es una de las más bellas de América Latina bueno y este es la de la estación del cementerio previsto de los maestros de manera que la cultura desde mi punto de vista siempre tiene que estar formando parte ministro de transporte o de repente del alcalde de Jesús María mira yo no creo claro yo no creo que en una organización el gerente de marketing se dispare por un lado el de venta se va por otro y el de producción se va por otro y la visión de la organización se va por otro lado ¿por qué? porque hay el problema volvemos que no tenemos esa visión compartida pero Enrique fíjate una cosa acá en nuestro país hay muy buenas universidades hay muy buenos profesionales pero antes que se me vaya la idea de lo que te comentaba el ministerio de cultura cumplió 10 años y presentaron la política cultural tuve invitados en el programa gestores culturales y todos coincidían me decía Carlos pero esto es un análisis de situación acá no hay ninguna política cultural y tuve un invitado en el programa y le dije te apuesto que si al ministro de cultura le pregunto cuál es la visión del sector no me la pueda poder responder no me dijo como que no te apuesto que si que no me lo responde pero es que no somos un país con prospectiva Enrique Conejo el mundo el mundo ya cambió hay que recuperar la prospectiva claro pero dime cuál va a ser el ideal Perú 2030 2040 2050 2060 2070 hacia dónde vamos a ir ahí tenemos que superar un reto que nos plantea la diversidad la diversidad de la que somos parte genéticamente societalmente económicamente la diversidad es nuestro nuestro digamos este core business es nuestro core business así es así es durante mucho tiempo la diversidad ha sido para muchos lamentablemente una especie de de piedra que teníamos que cargar estamos aprendiendo a vivir con la diversidad siendo orgullosos de ser diversos en el censo creo que fue en 2017 el último censo se nos preguntó cómo nos reconocíamos esa pregunta no estaba en los censos anteriores y la mayor parte de las respuestas del censo fue que nos reconocemos mestizos eso para mí siendo una pregunta y una respuesta es un avance como dice Cecilia Bácula nuestro país es apenas un país adolescente 200 años es un pequeño tramo de la historia somos todavía un país que tiene que seguir creciendo que nos reconozcamos diversos frente a décadas yo diría hasta parte de un siglo donde estas características de temas raciales y de estas diferencias entre el Perú regionales también ha sido muy marcada me parece un avance no tenemos el tema solucionado pero si tenemos un avance y ese mestizaje cuando los peruanos lo entendemos volamos por ejemplo te acuerdas esa inauguración hace ya dos años de hacer de los Panamericanos de los Panamericanos Lima 2019 que hermoso tres horas al mundo porque eso se transmitió al mundo los Juegos Panamericanos son después de las Olimpiadas y después del Mundial de Fútbol el evento deportivo más importante del mundo y tuvimos la suerte de organizarlo aquí y bueno aparte de la organización que estuvo bien también y de los resultados deportivos peruanos fueron muy buenos tuvimos una inauguración extraordinaria ¿no? ¿qué tal variedad de colores de bailes de música de mezcla de cumbia de chicha con unas cosas impresionantes de la nueva tecnología con Juan Diego Flores haciendo dúo con Chabuca Granda ¿no? con los caballos de paso realmente era una extraordinaria digamos exposición de lo tremendamente variado que son bueno se hizo en la clausura algo similar porque no alcanzó la inauguración para mostrar todo y cuando se hizo digamos el equivalente para el país que seguía creo que fue un conjunto musical no tenía nada más ¿no? la diferencia era abismal muy bien esa expresión de diversidad ese crisol de diversidad hay que ponerlo en valor eso debe ser eso debe hacer la política cultural ¿no? el emprendimiento ya lo hace el emprendimiento en la sociedad ya lo hace le ganó al Estado y a los gobiernos también ¿no? los gobiernos tienen ideas y a veces hay buena gente que piensa bien pero cuando llegan se encuentran yo tengo experiencia en eso he estado tres veces en un ministerio cuando no se piensa lo que hay que hacer antes no hay forma porque al día siguiente que te sientas viene hay que firmar estos papeles hay que resolver estos problemas se acabó ya el pensamiento entonces cuando pensamos en esa diversidad yo pienso por ejemplo ¿te acuerdas? cada primero de enero hay un desfile que se llama el desfile de las rosas en los Estados Unidos en California el desfile de las rosas muy poca gente lo conoce sin embargo se transmite a millones de televidentes por autorización es un desfile norteamericano con fanfare norteamericana con bandas de todos los estados con carruajes y princesas y modelos al estilo norteamericano bueno y yo pensaba cuando veía la gente normalmente está durmiendo ese día primero de enero porque es en la mañana y después el 31 que se recibe el año entonces la gente está durmiendo pero a veces cuando alcanzas a verlo dices sí que bonito sería un desfile del Perú y su diversidad cultural a veces ha estado en Río de Janeiro ahí está el samódromo principal digamos los desfiles de Samba se hacen también en Sao Pablo en Bahía mismo que es el sitio primigenio pero imagínate un campo de Marte o imagínate una avenida Brasil en Lima donde una vez al año habría que buscar la fecha porque el Perú tiene fiestas todos los días pero por ejemplo que no sea la fiesta de la Candelaria que no sea en la época del Festival de la Marinera en Trujillo pero donde uno por región el ganador digamos de la Candelaria el ganador de la Marinera o los ganadores vienen y desfilan uno por región ahí nomás tenemos 25 agrupaciones y se hace una motivación como se hacen los desfiles de Río esta vez vamos a hablar de el cuidado del medio ambiente entonces además de las coreografías básicas tienes que hacer algo vinculado a lo que es el tema y con premios ¿tú te imaginas eso? pero también fíjate una cosa Enrique en marketing como país no somos agresivos el pisco el pisco está en la posición que está porque el vecino país decía que era él entonces nos obligó a desarrollar campañas de marketing pero tuvimos una acción reactiva 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 no proactiva no proactiva al punto que el tema de denominación de origen que es el tema que tú te refieres ya lo ganamos en la organización sin embargo el dispositivo que da la organización del propiedad de todas dice muy bien a partir de aquí la denominación pisco es peruana pero lo que ya existe sigue teniendo a quien lo tiene ya porque en verdad pues ya había un tiempo que nos descuidamos claro que sí pero pero dime una cosa ya se vienen las elecciones tiene que haber un nuevo presidente la política cultural la política educativa a dónde va a ir el Perú vamos a parar cinco años más en lo que viene yo te manifestaba te manifestaba y te decía acá hay muy buenas universidades muy buenos catedráticos muy buenos profesionales porque el Perú tiene que estar como está porque no podemos porque no podemos ser un país con prospectiva un país visionario un país con ideal cuál es el ideal del peruano común y corriente la perspectiva tiene que ser tiene que funcionar la visión tiene que funcionar cuando un liderazgo que recupere confianza que es el problema en el país hay un liderazgo político que no tiene confianza no tiene creibilidad estoy hablando en general y entonces como ese liderazgo no ejerce su papel de liderazgo entonces tenemos varias mentes que están pensando en diferentes cosas por ejemplo para algunos ahora el gran tema es cambiar la constitución como si al día siguiente el cambio de constitución se solucionaran nuestros problemas en algún momento fue pasar de la dictadura a la democracia en estos años fue pasar de la colonia o del virreinato a la independencia hay un sueño fundacional un sueño democrático un sueño constitucional pero lo que nos falta es tener el sueño del país por independencia o independiente de todas estas estructuras y entonces quizás ahí la dificultad que te decía es que como tenemos de todo entonces a veces decimos bueno ¿por dónde empezamos? otros países lo han hecho mejor quiero decírtelo porque tienen menos bueno claro es más fácil o sea Singapur no por pequeño sino porque no tiene ningún recurso natural tú sabes que en Singapur no tienen petróleo pero tienen una isla que han creado donde están las mejores empresas petroleras del mundo en Singapur no tienen minerales en Singapur no tienen agua potable propia en la isla el agua potable se lo compran por un tubo que yo he visto a Palacia sin embargo son un país del primer mundo Japón igual no tiene no tiene recursos naturales como nosotros sin embargo han desarrollado tecnología innovación y los cerebros de los japoneses que es su mejor su mejor activo entonces el problema es la abundancia es uno de los problemas la abundancia porque hace que pensemos que ya estamos como esa famosa frase que equivocadamente le atribuían a así me enseñaron en el colegio a mí a Raimondi que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro yo alguna vez he repetido esa frase también y un día y un día estaba yo en una clase en mi clase del doctorado y una alumna levantó la mano y me dijo profesor disculpe usted pero usted está equivocado esa frase no es de Raimondi le habla la directora del colegio Raimondi hemos investigado y Raimondi no tiene por dónde haber visto esa frase hemos revisado su bitácora hemos analizado todo y todo esto está en el colegio Antonio Raimondi y hemos nos encontramos una frase que más o menos dice así no me faltan ojos para mirar todo lo bueno que tiene el Perú entonces un personaje como Raimondi un sabio que tenía esta visión también de admiración al Perú ¿cómo va a tener esa frase? bueno quien se le atribuyó será una anécdota pero lo que sucede es que esa frase representa un poco un sentir del peruano por mucho tiempo ya tenemos el oro ya tenemos el gas ahora tenemos el litio en la zona del Puno bueno pues ya ¿qué me toca? no preguntamos cuánto tenemos que trabajar cómo esforzamos cómo nos esforzamos para darle el valor añadido a eso cómo lo transformamos en riqueza para nuestra familia no quiero ahorita mi parte más o menos del asunto ahí tenemos un problema pero por otro lado si el liderazgo se logra recuperar para mí se hace el primer punto pero lógico si el liderazgo no se suele recuperar ¿cómo se va a recuperar? actuando de otra manera ¿no? cambiando porque el liderazgo no es gratuitamente que no tiene confiabilidad el liderazgo político se ha ganado la desconfianza de la gente sí de acuerdo yo creo mucho en los jóvenes que tienen que cambiar esto y estamos en un periodo de transición pero estos jóvenes que tienen que asumir su papel ¿no? con la asesoría de los más viejos ya podemos asesorar pero ya no estamos para ser nosotros tienen que ser los jóvenes los jóvenes y estos jóvenes tienen que recuperar la credibilidad y como un liderazgo tener la habilidad para conducir al pueblo peruano hacia una visión más o menos compartida porque la visión funciona cuando el sueño el que está aquí o sea nosotros lo consideramos nuestro sueño el líder entonces tiene que convencer de que esta situación futura es mejor que la situación presente y es posible segundo el líder tiene que acompañar con el ejemplo a la población para llegar a ese objetivo pero claro el liderazgo el liderazgo tiene que hacer lo que Moisés hizo en el desierto ¿no? por 40 años conduciendo a su pueblo claro que sí alguien por ejemplo creía que el programa La Cartelera era un programa de otro país menos el Perú o sea no, no, no es un programa peruano cuando podemos por ejemplo seguramente tú lo conoces porque yo tantos actores yo tengo amigos actores que en este momento están la cultura y el turismo son los sectores más afectados por la pandemia en términos económicos porque va a pasar un tiempo todavía para que se vuelvan a hacer espectáculos masivos va a pasar un tiempo ¿no? pero este tiempo que sirva de reflexión teatro teatro popular teatro abierto en la calle sin necesidad de tener el edificio en el teatro ¿no? los espacios públicos los espacios públicos y ahí pues conviertes la canchita de fulbito o conviertes a la comunal en un espacio de promoción cultural y ahora con las con las ventanas virtuales como esta se puede avanzar mucho hay que sacarle una ventaja a la crisis ¿no? porque el campo de Marte tiene que estar enrejado por ejemplo sí pues sí 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 realmente es una cosa la gran alameda en Washington ¿no? el mall ¿no? el mall es una envidia porque a mano derecha a mano izquierda todos los museos que están ahí un día entré al museo de historia de los Estados Unidos con el respeto que me merecen los ciudadanos norteamericanos la historia de los Estados Unidos es una historia de doscientos y pico de años ¿verdad? la historia peruana es una historia sin comida y yo entre ese museo estaba perfectamente armado con todas las tecnologías con una señal ética y con unas leyendas impresionantes de cada detalle en cualquier pueblo del Perú podemos hacer con la historia del pueblo un museo con mayor contenido y diversidad que este en Washington ¿no? o sea no quiero despreciar lo que es la historia propia de un país lo que quiero decir es cómo desperdiciamos nuestra nuestra historia yo fui a Guatemala hace muchos años los museos los museos temáticos museos o los parques temáticos parques temáticos claro por ejemplo uno va en Estados Unidos a Ecop Center que es un parque temático en Florida ¿no? donde están alguien se le ocurrió bueno si no vas a la India pues acá tienes o a la China aquí tienes la muralla de China si no vas a no conoces Noruega aquí tienes una especie de simulación de unas hordas con los vikingos ¿no? full marketing y si no vas a México aquí tienes una réplica pequeñita de la pirámide de Tijuana yo pregunté y me dijeron nosotros les dijimos a Perú que también participara imagínate tener un machu picho en pequeño ahí claro 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 ¿qué les respondieron? no no me dijeron que Perú había dicho que no tenía interés ¿no? bueno entonces me fui a Guatemala invitado a una charla en un evento que hacía la Fundación Jerry Chever pero no lo que hace unos 20 años tranquilamente y como siempre ocurre uno llega le toca exponer pero el expositor anterior se desfasó se desfasó unos minutitos ¿qué puede ser? pasó a mi tiempo digamos entonces me tocó escucharlo y me gané una parte de su conferencia que estuvo interesantísimo era una conferencia sobre me acuerdo hasta el título el sello de calidad Yaxé ok no empecé a interesarme el sello de calidad Yaxé que es una palabra maya ¿no? decía lo siguiente si nosotros tenemos que tener sellos de calidad la ISO 9000 que es inglesa o el sello de calidad X de japonés o norteamericano si tuviéramos que hacer un sello de calidad maya ¿qué tendríamos que preguntarle? ¿a Estados Unidos? ¿a Japón? ¿a Inglaterra? no le tenemos que preguntar a los mayas entonces nosotros tenemos que hacer nuestro sello de calidad entonces juntaron a los arqueólogos a los antropólogos a los pintores a los cocineros mayas y les dijeron ¿qué es lo maya? ¿no? bueno los colores mayas son estos la arquitectura maya es este entonces hicieron un dossier de lo maya dicho por los centros entonces con eso se fueron a las agencias de grandes mayoristas de turismo y le dijeron miren nosotros vamos a crear aquí un circuito turístico maya que va a tener un sello de calidad que se va a llamar el sello de calidad Yaxé en los hoteles en los restaurantes en las empresas de turismo que tengan ciertas condiciones a cambio de eso usted consiga a ver los turistas que buscan autenticidad en la visita histórico-cultural y que pagan más por eso y yo lo financio también con las inscripciones que las empresas tienen que hacer para formar parte del circuito turístico estaba la parte económica yo me vine entusiasmado con esa idea y entonces me fui a Lambayeque al alcalde de la época y le dije que pedí una cita yo enseñaba en ese tiempo en la Universidad Pedro Ruyo Gallo maestría iba a los fines de semana y le dije alcalde le tengo una excelente noticia y me conté este pequeño cuento que te acabo de hacer me miró y me dijo interesante fue lo único que me dijo alcalde con esto puede cambiar la historia de Lambayeque y la historia de Perú porque el destino Machu Picchu que es hermoso extraordinario se puede también compartir con un destino imagínese usted la pirámide de Huacarajá en el valle de la pirámide la pirámide de Tocupe esa pirámide que es de más de una más de casi dos cuadras de largo que por supuesto habría que ponerle valor o inversión pequeña para lo que podría ser te imaginas la mejor pirámide en barro hecha o reconstruida a nivel mundial compitiendo con las pirámides de piedra egipcias queops que frengo con las pirámides de Teotihuacán y México sería un destino de obligatorio obligatorio de visita le cambiaría la vida a todos los valles que no te entendió que le estabas diciendo lo único que me dijo fue que interesante nada más no te entendió no te entendió yo seguramente no claro entonces entonces claro pero si no tenemos una visión país el sector cultura el sector educación el sector salud el sector economía cada uno seguirá caminando y la política del bombero incendio hay que buscar que dime una vez le dije a Javier Aguataz que es el dije a ese plan ahora le dije antes de estas elecciones se lo dije hace un año atrás sería bueno que él postule ante el jurado nacional de elecciones que obligatoriamente los partidos políticos que se presenten a una campaña electoral tengan que revisar los planteamientos de ese plan y los planteamientos de la Corte Nacional y tratar de esforzarse porque sus propuestas para los cinco años tengan que ver con esos planteamientos de largo plazo ahí haríamos ya un avance por lo menos un ejercicio que obligatoriamente tendríamos que hacer ahora claro tenemos un problema hoy día los planes de gobierno son un documento simplemente tránsito para empezar se presentan se presentaron el 22 de diciembre yo ya me he leído todos lo puede hacer cualquiera los que están escuchándonos porque está en la página del jurado nacional de elecciones en el ícono plataforma electoral ahí tienen todo bueno me leí todos algunos están con faltas autográficas algunos están con xx% quiere decir que ni siquiera tuvieron el tiempo para sacar qué porcentaje otros hay uno que de un partido que con bastante honestidad pide disculpas por haberlo hecho a última hora por lo menos me parece que es el más honesto de todo pero algunos algunos lo han presentado por cumplir el requisito porque sin ese requisito no te permiten la candidatura pero no tiene nada que ver con lo que van a hacer es un documento simplemente trámite entonces en este tiempo si nosotros nos enmarcáramos a nivel macro mundial con los objetivos de desarrollo sostenible ya hay de todas maneras educación cultura e innovación ya tienen que estar así es ahí tienen que estar ¿no es cierto? porque los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con esto y si nos encajamos nacionalmente con los planes por lo menos en el papel aunque los hemos criticado ahora de ese plan y de la cora nacional ya tienes ahí dos elementos que te obligan a decir ok yo quiero una educación como tú decías por ejemplo quiero poner 50 colegios más agropecuarios ya no hay pero digamos crear ok 50 colegios muy bien esa idea de política cómo la va a hacer y qué tiene que ver con la meta que se ha puesto en Perú dentro de 20 o 30 años así es entonces ahí ahí realmente podríamos hacer muchas cosas y además en los colegios los artistas que ahora tienen un grave problema de empleo deberían estar en los colegios con posibilidades de ser profesores en sus respectivas especialidades ¿no? ahí tenemos un problema en el colegio público fíjate tú una discriminación los colegios públicos tienen la prohibición de que quienes enseñen en los colegios públicos no sean profesores pedagogos esa me parece que fue alguna concesión que se hizo en algún momento a los sindicatos de educación ¿no? no entiendo desde el punto de vista gremial pero bueno aquí estabas hablando de la educación del Perú que casi por donde empieza y termina cualquier discusión del Perú en cambio en los colegios privados sí por ejemplo yo como economista podría dictar en un colegio privado mis profesores yo me hice economista porque el curso de economía política me encantó ¿no? y entonces ¿por qué darle a los colegios públicos un estándar menor que las oportunidades que pueden tener los colegios privados? mira fíjate mira fíjate Chebua y Umbrosio ¿ya? un hombre con la trayectoria enseña en el colegio de los los reyes rojos correcto mira ya pero pero fíjate la talla del artista que lo tienen de profesor en el colegio entonces como tú dices ¿no? y por qué el colegio público tiene que marginar no tiene sentido ¿por qué? porque no se han puesto a pensar en estos temas mucha transversalidad mira disculpame 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 Enrique si en algún momento claro este programa no es político es educativo o cultural y conversar con algún candidato lo primero que le voy a preguntar le preguntaría es eso pues la política educativa y cultural porque de ahí de ahí lo que va a salir el resto Enrique tú no sabes entonces yo ministro tres veces porque si no estamos si no estamos perdidos y permíteme las políticas culturales funcionan como carta de navegación de la acción del Estado en el campo cultural permitiendo definir lineamientos teoridades y articular a sus distintos ministerios servicios agentes para lograr un objetivo el objetivo no nos vayamos muy lejos claro no nos vayamos muy lejos dime no nos vayamos muy lejos mire mira veamos el ejemplo de México México cuando tú entras al museo más importante antropológico en el DF que ya no se llama DF en la Ciudad de México ¿no es cierto? ahí te encuentras con una frase ¿no? este por mi raza hablará el espíritu es como firmaban todos no sé si lo sigue haciendo pero firmaban todos en México por mi raza hablará el espíritu está grande toda una pared así arrancaba una cosa majestosa ¿verdad? y entonces tú te encuentras con la plaza de las tres culturas en la Ciudad de México es un concepto de diversidad puesto en valor ¿cierto? ya no es teoría ya lo están aplicando ¿no? y te pones a pensar en el cine mexicano de los años 50 fue apoyado por una política deliberada del Estado mexicano así es que quería a través del cine expresar la cultura mexicana sus rancheras ¿no es cierto? todos los boleros también ¿no? y todos hemos vivido esa época nuestra generación escuchando y viendo películas mexicanas de todos los tipos no te olvides Viva México claro en todo lado Viva México el nacionalismo eso fue eso fue un deliberado concepto de poner en valor algo que ellos sentían como orgullosos ahí está el punto pero ahora estamos en un proceso global así es entonces ¿puede un país diverso como el Perú mirar el escenario global con optimismo y sin buscar encerrarse yo creo que sí ¿sabes por qué? porque una de las características de la globalización o lo que hace que quienes hagan algo diferente puedan avanzar en lo económico en lo social es precisamente la diversificación Michael Porter el gran líder de la competitividad dice que hay dos estrategias que se pueden seguir ¿no? las estrategias en precios bajos o las estrategias en diversificación o en enfoque segmentado ¿quiénes ganan? los que se diversifican más y en Perú ¿qué cosa es? un crisol de diversidad entonces si algo tenemos para mostrarle al mundo es nuestra diversidad de lo que los extranjeros o no residentes cuando vienen al Perú se queden asombrados porque aquí en pocas horas y en pocos días viven unas experiencias tan intensas y tan variadas que cuando regresan dicen quiero venir de nuevo ¿y por qué? ¿por el Pico Sáhuatl? ¿por el Ceviche? ¿por Machu Picchu? sí pero principalmente con ustedes o sea los que vienen de fuera nos valoran más que lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismos exacto ahí hay un problema de autoestima que hay que tratar la autoestima del peruano pues la autoestima eso hay que ¿por qué? porque creo que somos un país con una autoestima muy golpeada muy golpeada no no la mentalidad del triunfo sí claro y también algunos conceptos que hay que corregir esto es el Pablo Encebado una vez estaba en Bogotá en Colombia y de pronto vi a todos en el televisor y dije estará jugando la selección de Colombia no estaba jugando su estrella el delantero este colombiano no recuerdo la pelota ahorita estaba jugando en el Real Madrid y entonces el gol de este jugador era el gol de Colombia claro aquí podemos tener por ejemplo discusiones dicen que Pizarro cuando ha jugado por la selección peruana no ha dado lo mismo que en los clubes alemanes ¿no? y que para algunos es un poco pesado bueno pueden haber discusiones pero a diferencia de los colombianos que gritaban el gol de su jugador como gol colombiano aquí el gol de Pizarro era el gol de Pizarro no era el gol de Pizarro no así es así es exactamente exactamente me aprecio Enrique para ir terminando esta agradable conversación no va a ser la última también porque hay mucho para conversar sobre educación y cultura ¿qué hay que hacer? porque claro hemos conversado bien agradable ¿qué cosa hay que hacer? porque el Perú tiene que cambiar ya no podemos trabajar con mentalidad de corto plazo hay que convocar ¿qué cosa? al CEPLAN nuevamente hay que convocar al Acuerdo Nacional el ideal el ideal Perú 2030 2040 2050 ¿qué vamos a hacer? para empezar no cometamos el mismo error que estamos criticando no pensemos que estamos en cero ¿no? es lo que acabamos desde hace un momento de criticar entonces veamos lo que hay yo lo que haría no soy muy partidario por propia experiencia de crear nuevos ministerios no, no, no yo sentaría al jefe de ese plan en el Consejo de Ministros claro y al jefe del CONCITEC en el Consejo de Ministros o jefa quien sea para darle una coherencia ¿no? y le daría un sentido más vinculante a sus acciones de manera tal que el Ministro de Economía tenga que sentarse con ellos para discutir el presupuesto 2021 que va a presentar el Congreso pero articulado con el plan que va en los próximos años ese ejercicio no se hace en este momento y sería una primera cuestión que habría que hacer otro segundo tema es que el presupuesto que ya se hace por periodos mayores en el ejercicio propiamente ¿no? y el marco macroeconómico multianual que se hace cada tres años de su avance ¿no? cada tres años ¿no? por lo menos ya está marcado la pauta entonces yo lo que haría es que esos instrumentos de corto plazo se articulen obligatoriamente con el presupuesto que se está aplicando de manera tal que yo soy el que maneja el presupuesto en la dirección regional de educación de la Valleque ¿ya? pero lo que yo haga o no haga tiene que estar amarrado con unas metas que van más allá de mi gestión o sea la mentalidad tiene que cambiar para que lo que yo tenga que hacer no sea solamente lo que me corresponde hacer en mi periodo sino lo que necesita el país dependientemente del periodo de manera tal que pasen las personas pero los fundamentos quedan así es los fundamentos quedan políticas y en el campo cultural específicamente yo creo que hay que crear algunos algunas bases por ejemplo este tema el colegio profesional puede ayudar creo que permitir que en los colegios públicos los artistas previamente calificados por ese colegio profesional pudieran también ser profesores ¿no? así como nos faltan profesores de educación física nos faltan artistas que vayan a hacer imagínate tú pues este yo estudié un colegio donde había el coro de los niños cantores de Lima y donde había la sinfónica infantil de Lima todos los todos los días nosotros entrábamos después de la formación con una marcha ¿no? la marcha de Aida la marcha triunfal de Aida o la quinta sinfonía de Beethoven yo tenía en los oídos todos los días música clásica entonces yo soy un ejemplo de cómo si se trabaja desde el colegio en estos elementos ballet pintura teatro música canto se convierte en una parte de tu formación integral exactamente que es parte de los valores entonces volvemos a caer en el tema educativo y para terminar no con una frase pesimista sino con una frase optimista debo decirte lo que mi amigo Eduardo Zapata el señor señala cuando hablamos de educación y me dice lo que sucede es que antes decíamos un tema de educación es un tema que cambiará la próxima generación entonces será un asunto de 10 o 20 años hoy día gracias a las tecnologías y a las velocidades tan impresionantes que hoy existen una generación de las nuevas puede cambiar en 5 a 10 años en 5 años ya pueden haber cambios sustanciales de comprensión lectora de pensamiento complejo de hábito de lectura de razonamiento matemático de valores fundamentales de apego a idiomas y de la cercanía con vinculaciones al trabajo entonces no es tan difícil no hay que diagnosticar ya más pero si hay que tener una concepción integral el ministro de educación o la ministra de educación no puede vivir en su compartimento hasta el edificio tiene forma de libro ahí encerradito en su concepción de libro tiene que ver la educación de una manera integral multisectorial y con una prospectiva que es lo que hemos conversado la política la importancia de la política de Estado claro de ahí ya se diversifica educación ¿por qué? porque el Perú el Perú tiene tenemos tenemos que tener un nuevo Perú un Perú con perspectiva con visión agresivo con otra filosofía otra mentalidad y donde todos y donde todos el político el empleado que está en el banco el profesor el estudiante todos tengamos claro en pocas palabras ese concepto nos permite estar unidos ¿no? por eso la constitución norteamericana no las no las estaduales sino la federal tiene tanto tiene tanta vigencia lo que es bien cortita mira si ahora que tanto están hablando de la constitución política si solamente el artículo 1 de la constitución funcionara el artículo 1 dice que la persona humana es el centro de la política de Estado ¿está cierto? muy bien si solamente funcionara ya no necesitaríamos los otros artículos porque la persona humana ¿qué necesita? una formación integral salud una educación de calidad una formación en valores una apreciación de su cultura un artículo no más quizás antes de tantas discusiones artículo 1 el punto no 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 es cierto pero posteriormente te vamos a invitar a un conversatorio que vamos a tener con Francesco Petrosi que fue ministro de cultura porque él presentó un proyecto de ley del colegio profesional de artistas del Perú pero ya con lo que pasó con el congreso y todo quedó ahí pero necesitamos cambiar al Perú pues tenemos que tener un y nosotros somos los arquitectos de esta nación de este país y a tu generación a mi generación a nuestra generación nos corresponde un papel de aceptar que vivimos en un periodo de transición y en el que quienes nos van a juzgar van a ser ya las generaciones futuras pero hoy no mañana hay que empezar a hacer las cosas porque te vuelvo a repetir con lo que empecé la entrevista un país que no promueve su educación y su cultura es un país que cae en la mediocridad y en la pobreza fatal así es me aprecio Enrique Cornejo un gran placer un gran gusto haberte tenido en el programa y vamos a estar en conjunto trabajando pues excelente muchas gracias y un saludo a todos tus seguidores la cartelera programa cultural al servicio del Perú muy amable por sintonizarlo no se olviden los días lunes a las 2 de la tarde en Radio La Nueva Imagen en vivo en su página en Facebook Radio La Nueva Imagen La Cartelera lunes y viernes a las 8 de la noche en su cuenta en Facebook La Cartelera Programa Cultural muy amable por sintonizarnos chao